La campaña de Ron DeSantis recaudó más de 8 millones de dólares en las primeras 24 horas como precandidato presidencial. Esto pese a lo accidentado que fue el lanzamiento de su postulación en Twitter, por la que todavía le siguen lloviendo las críticas. Lourdes Hurtado nos amplía. Descartando las críticas, Ron DeSantis llamó exitoso su lanzamiento como candidato a la presidencia por la enorme atención que atrajo, agregó. Una nueva playera de su campaña presume que rompió el Internet, pero el colapso de Twitter, mientras intentaba hacer su anuncio, desató una lluvia de burlas y memes en redes sociales que hicieron tendencia al hashtag Disaster. El expresidente publicó tres nuevos videos atacándole. Cuatro encuestas nacionales hechas antes del anuncio de DeSantis publicadas en las últimas 24 horas le dan a Trump un enorme ventaja en la contienda primaria republicana. Una de Fox News le da el 53% de los votos republicanos a Trump y el 20% a DeSantis. Ahora vas a empezar a ver en realidad el aumento y la verdadera encuesta cómo es que ellos están. Y no te extrañes si vas a ver de que DeSantis le gana, empieza a ganar a Trump. Hoy DeSantis finalmente comenzó a contraatacar y refutar los comentarios de Trump. Concedió una serie de entrevistas con comentaristas conservadores donde anunció eventos en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur la próxima semana. En una entrevista con The Clay Travis en Buck Sexton Show sugirió que consideraría dar un perdón a Trump si es que se enfrenta a cargos federales, pero sus posturas y políticas alejan a algunos votantes conservadores. La ley sobre el aborto es demasiado restrictiva para la mayoría de la población. La ley contra los inmigrantes es demasiado fuerte, no solamente para los inmigrantes, pero para las personas de los empleadores. Aquí en el Café Versalles, que es un lugar icónico de Miami, parado obligatoria para los políticos en campaña, las opiniones no favorecen a DeSantis. Era excelente, pero metí un poco la pata. Yo creo que está trayendo división a los que somos republicanos. Trump cuenta con el respaldo de 50 congresistas, incluidos 12 de Florida, mientras que DeSantis tiene cuatro en total. La pregunta es, ¿va a poder recuperar ese terreno perdido y poder recuperarse de esos golpes que ya Donald Trump le ha estado dando por estos pasados meses? Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.